hola chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal hoy os traigo un vídeo que es una colaboración con cuatro amigas son marga de marga niles laura de laura nalstack vivi vivi nice acrylic y miriam miriam cosas de chicas chicas con k la colaboración se trata de uñas baby boomer yo no sé mis compañeras si harán un set entero sólo una ni una unita si les era de semi gel acrílico entonces nada os voy a dejar los enlaces de sus canales en la cajita de información para que podáis podáis ver pues lo que ellas han grabado así que nada si queréis ver mi propuesta os invito a que os quedéis a ver el vídeo y Bueno, pues aquí está mi propuesta de la uñita de uña Baby Boomer Esta vez la he hecho con gel Pero tengo que deciros que con esta manita no queda tan bien Porque la base de la uña ya es muy oscura Entonces no ha destacado mucho el cover que he puesto con el blanco Y con el pink traslúcido tan bonito que he puesto por arriba Pero bueno, para que os hagáis una idea más o menos De cómo quedaría unas uñas de gel Baby Boomer A ver si en las próximas colaboraciones puedo usar otra manita o hacerlo en mi mano